El 6o no la agarro yo pero ni jugando Ni de mentirita mierda Me rebote con el orillo Yo estaba jugando con globito y me partieron por andar con esa asquerosidad Tiene mucho zoom marico Yo me voy a llevar esa otra bala Marico es que tiene mucho zoom cuando lo tenis muy cerca Que tenis que pegarle las balitas así profesionales No, yo le agarre esa verga atrás que no cayo uno Por ahí hay uno cayendo Estoy llego Lo tengo que ver cuando la Banner era meta viejito A la madre me caí Ahora estamos vamos a hacer una clase ahorita de la Banner viejito Esto es una clasecita de la Banner La Banner se arroba mucho marico Yo tengo, yo tengo una Banner buena Pero... Ah, yo tengo la Banner Cuando el meta era la Banner y la TAC-56 con la... con la RPK No, yo te... yo te voy a decir algo Me gustó más la meta del ISOGELO y la lag más suma Está aquí Está conmigo, está conmigo aquí Está conmigo aquí Veja, estoy siguiendo la escalera apenas Está para acá Toma No, no, no Te dejaron un besito, ¿no? No, no 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 ¡Vamoooos! ¡Cierra el chetico, chetico, chetico! Es nivel... Es nivel bajito, es nivel bajo, el loco es nivel 140, y tiene la esquina esa. Deja de poder, aliquilado. Para de aquí, malditos. Cheto de mierda. Cheto de mierda. Arigoni, nivel 40 y con skin dirigente, vergación, Jesucristo. Lo agarre y lo agarre, papi. Agarre y lo mando para la lobby. Ese loco si subió, madre que me pegó una tranqueta a mí.